Un atranganai por poquito, dale que no soy yo, noticia en seguimiento sobre el bro grande, el big bro, Matt Riddle y esta noticia si nos hace sentir contentos. Les recordamos a toda nuestra gente nuestro café, el más reciente de la tierra de pura vida, Café Lucha Libre Online, presenta el café Lucha Libre Online de Costa Rica y lo puedes pedir, este café de Costa Rica, o los demás cafés de Café Lucha Libre Online a CaféLuchaLibreOnline.com. Vamos con la noticia, hemos reportado sobre la triste situación que está atravesando Matt Riddle sobre problemas y suspensión. Habíamos también, si no has visto el vídeo, chequeate el vídeo donde entro en detalles sobre una segunda suspensión y te hablo de por qué la política ha cambiado donde ya doble y no puede públicamente decirlo. Me imagino que cambiaría el caso si ya la tercera, que es la que te te manda a, si no entras a rehabilitación, te terminan el contrato en la tercera violación. Pues la noticia que tenemos y Cassidy Haynes de Body Slam reporta que Matt Riddle ingresó, no que va a ingresar, sino que ingresó a un programa de rehabilitación para trabajar con sus problemas de adicción. Repito, Cassidy Haynes de Body Slam reporta que Matt Riddle ingresó a un programa de rehabilitación para trabajar con sus problemas de adicción. Hay que enfrentarlo, es una carrera de un hombre que es un experto en MMA, era competidor profesional y allá tuvo problemas por sustancias. Entonces, ahora en Dolby se ha ganado el corazón del público. La verdad es que es un espectáculo apasionado, le entra con ganas, le da duro a toda la emoción que a los que amamos la lucha libre nos gusta. El hecho de que también tiene esa imagen y es real de un hombre, un hombre que que se entrega por completo, el Big Bro. Entonces, pues esta noticia que nos da Body Slam con su reportero Cassidy Haynes, pues es bueno, metido en un centro de rehabilitación, tendrá que confrontar sus demonios y tendrá que por el bien de su cuerpo, de su bienestar, de su economía, de su carrera, de su pasión, poder arrancar este enemigo que lo está triturando. Y sin mencionar mucho que si esto es la realidad de lo que está sucediendo, tendrá que cuidarse porque no puede salir sano y meterse en un nido rodeado de personas que siguen haciendo lo mismo, especialmente la persona que está más cerca a él. Esa persona tendrá que haber dejado esto. O si no, uno tiene que alejarse. Yo lo hago. Hay personas que yo quiero. Con toda mi alma. Pero todavía quiero seguir haciendo cosas que a la larga, por más que en el caso mío sea yo sea pastor, evangelista. No hay que tentar. Yo me cuido mucho más ahora que hace 30 años cuando dejé las drogas, el alcohol, las apuestas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Le deseamos lo mejor a Matt Riddle, nuestro gran amigo, de Lucha Libre Online, de todos nosotros, y de los vencedores, de lo que llamamos nuestros fans, de todos nosotros, nuestras oraciones. Estamos con ustedes. Y Matt, esperamos que llegues, llegues más fuerte y que esa pasión va a conquistar más y más fans para WWE y para los wrestling fans all over the world. Así que le deseamos lo mejor, que le vaya súper bien, que sane en esa estadía en el Centro de Revalidación. Recuerden que enero 21 estaremos en Guaynabo. Mario Quijote Morales es nada menos que Devon Mania, la batalla final, el profe contra Hugo. Tiene que haber un ganador sin descalificación. Todo es válido. No es historia de lucha. Una sola lucha. Mi última lucha. Acompáñame. Boletos a la venta en PRTicket.com. Robles Promotions, Edwin Vázquez Ortega y Lucha Libre Online presentan la canterera del año. Devon Mania, la batalla final. Hasta enero.